Bueno, no sé qué es, pero bueno, está bien para mí. Bueno, vamos a ver un poquito, no va a dar tiempo más que para hacer una o con suerte dos, porque a las ocho tengo otra cosa liada. Escucha un momento, vamos a ver, hay aquí algunas personas, ha salido un muchacho, no sé cómo no tiene apuro de salir después de tantas mujeres que hay aquí. Los hombres estamos bien escondidos y además está saliendo un cartelito encima de tu cara que no te veo. No sé si se puede quitar. Ahora la reunión se está transmitiendo. Quiero hacer un repaso a ver qué cosas nos ofrecéis, qué tipo de milagro. Facundo, ¿qué te pasa a ti? Abre tu micro porque si no te vamos a escuchar. Estaba trabajando y vine a las corridas. Honestamente esto me ofreció mi mamá que entre en lugar de ella. Ella habitualmente escucha este tipo de reuniones. Yo soy un principiante, así que estoy medio perdido, pero me dijo, conectate porque estoy seguro que te van a llamar, te van a dejar hablar a vos. Y me dijo, seguramente te va a servir. Bueno, por lo que me explicó ella, tengo que decir qué es lo que me pasa o qué es lo que... Lo que tú quisieras que no tuviera, lo que tú quisieras soltar de tu vida, lo que te molesta de tu vida, lo que tú quisieras. Bueno, tengo un par de cosas. Por un lado es como que siempre a lo largo de mi vida, digamos, nunca pude terminar de concretar los objetivos que me proponía. Ahora en este momento sí estoy a punto de recibirme la carrera de chef, pero toco 47 años y hasta ahora nunca me recibí. Siempre tuve como una insatisfacción en mi vida de no poder concretarme o de realizar las cosas que yo quería. Con eso tenemos bastante, Facundo. Vamos a hacer un recorrido por todo y a ver con qué nos quedamos. Lourdes, ahora Lourdes ha apagado la luz en la habitación. Y Alejandra igual. Pone aquí una Gerald, España. Cuéntanos qué nos ofreces. Gerald, abre el micro. Hola, ahí, ahí. Es que me habían silenciado. Hola, José Luis. Bueno, yo sé que se supone que no hay que llorar. No, pero llora luego después o fuera de aquí. Lo que me pasa a mí es que me ha dejado el marido, que tengo una enfermedad, que mi hijo está en la cárcel. Venga, así cortito y... Que hace más de 10 años que siento que no... Nada de lo que hago salgo adelante. Nada. Mira, mi niña. Mira, hace 10 años no va a servir. Físicamente... Lo que me acaba de pasar... Oye, Gerald, por favor. Mira, Gerald, Gerald. Escúchame, mi niña, que si no, no vamos a ningún lado. Y esto no es para hacer un homenaje al ego de lo mal que nos lo ha hecho pasar. Lo que me pasa ahora es... Punto. Ahora, no hace 10 años. Lo que me pasa ahora es... Venga. Físicamente. Físicamente, salud. Me diagnosticaron hace mucho, bueno, fibromialgia. Y bueno, yo me estoy ocupando de hacer un montón de cosas para estar mejor. Bueno, 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 bueno. Y ve. Uy, ve. Ha salido y ve. Gerald, fibromialgia. ¿Quieres que veamos la fibromialgia? Vale. Lo que tú quieras, mi niña. Estás aquí en el supermercado de los milagros. Que no quiero sufrir y siento que... Ni yo ni nadie aquí. Pero hay que concretar el sufrimiento. Porque aquí nadie quiere sufrir. Tu sufrimiento, el que más te mata, es la fibromialgia o qué cosa. A ver, venga, mi niña. Sí, la fibromialgia. Tengo la columna desplosada. Venga, una fibromialgia de la niña. No, uuuh. Vamos con una. Gerald tiene una fibromialgia. A ver, Lourdes, que te hemos pasado la vez porque tenía la ventana apagada. Venga. Venga. Abre el micro, que después de que te hemos estado esperando ahora, no abras el micro, no te oímos. Es que me han silenciado. Me han silenciado. Me han silenciado. Venga. Pues que me ha dejado mi marido. Perfecto. ¿Ves qué concretito? ¿Ves qué concretito y qué bien? Muchas gracias, Lourdes, por tu concisión y claridad. Una cosa tan sencilla de arreglar, Lourdes, que me dan ganas de irme ya por ti. Alejandra, ¿tienes la luz apagada? Contigo no vamos a contar. Jenny. Jenny Aguilera, que era la primera que estaba. Jenny, cuéntanos así brevemente. Lo que me duele a mí es el pie derecho. Venga. Tengo fobia para cruzar puentes. Quisiera que me ayudara a quitar un desbloqueo. Perfecto. A ver, Alejandra, ¿quieres hablar o vas a apagar la luz? Venga, abre el micro, mi niña. Lo que me duele a mí es el pie derecho, porque tengo una artrodesis de tobillo hace 28 años. Vale, con que me digas eso tengo bastante. A raíz de un accidente. Espera un momento, espera un momento. ¿Tienes problemas con el pie derecho? Tuve un accidente y tengo el tobillo. No, lo del accidente no te lo he preguntado. ¿Tienes problemas? Es que el accidente no tiene nada que ver. ¿Tienes problemas con el pie derecho? ¿Por rotura de algún hueso o algo? Tíbe y perones, fracturas puestas. ¿Entonces no es la pierna? Es en el tobillo. Fue en el tobillo, en realidad. En el tobillo, vale. Venga, aquí tenemos una chica que se llama iPhone. Me encanta el nombre. Y que se está tocando el moño. Venga, cuéntanos qué tienes tú para nosotros. Abre el micro. Hola. Hola. Venga. Hola. Yo tengo como muchas dificultades para estabilizar mis relaciones amorosas. A ver, no te he entendido, mi niña. Es que se va la voz. ¿Tienes dificultades con qué? Con mis vínculos de pareja. Ah, tienes dificultades con las parejas. Te fallan las parejas, ¿no? Puede ser. O capaz falso yo. Perdona, no, no. No te he entendido. Te fallan las parejas, ¿no? Claro. Venga, vale. Aquí tenemos a María Elena. Muchas gracias. María Elena, cuéntanos, mi niña. Hola, buenas tardes, José Luis. Encantada de verte. Lo mío es por un problema de la pierna derecha. En las rodillas que me duele muchísimo. A ver. Bueno, muchas gracias. Y Carla, ¿qué tienes, Carla? Buenas tardes, José Luis. Mi esposo hace un mes y medio me dejó, se fue de la casa. Ay, Dios mío. Mira, la de Carla y la de Lourdes, vamos a hacer dos en una porque van a servir la una para la otra. ¿Ves? Esto nos va a venir bien. Vamos a... Porque es la misma historia y verás que alguien más va a resonar con eso. Vamos a ver si hacemos la de Lourdes y lo de Carla. Vamos a hacerlo con Lourdes. Va a ser lo mismo. Y a ver si podemos pillar la fibromialgia de Gerard, que lloraba tanto. A ver si nos da tiempo para los dos. Pero como esta de los, como esta de los, de los, de los maridos. A mí me parece tan sencilla. A ver si no nos dura mucho. Lourdes, ¿hace cuánto tiempo que te ha pasado esto? En diciembre hace dos años. En diciembre hace dos años. Fíjate que hace dos años si lo tiene como si se hubiera ido ahora. ¿Verdad que sí? ¿Me das permiso para hacer esto? Te lo doy. Carla, tú estate atenta perfectamente. ¿Vale? Uno mi mente a la tuya y las entrego al espíritu. Y le pido que entre en ellas y ordene nuestros pensamientos. Yo le pido que nos dé confianza y honestidad. Que se haga cargo de este proceso. Que nos haga sentir completamente seguros. Y que nos lleve desde donde está el error hasta la paz. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Me vas a decir cuántos o qué? Tengo un niño de 25 y una niña de 23. Qué graciosos somos los padres. Un niño de 25, ya ves tú. Ya ves tú. Un niño y una niña. Para nosotros siempre serán niños. Un niño de 25. Ay, madre mía. Si te oyera. ¿Viven contigo? El hijo. ¿La niña se ha ido? Sí, porque es enfermera y se ha ido a trabajar a Teruel. ¿A Teruel? ¿Tú eres de España? Yo soy de Granada. De Granada. Ya no lleva en Granada tiempo viviendo porque hice de Granada. Nadie de Granada dice que es de Granada. Todo el mundo dice que es de Granada. Aprenderos esto porque es que localizáis rápidamente dónde vive. ¿Del mismo Granada? Del mismo Granada. Ahí está. ¿Qué te dijo cuando se fue? En julio. A final de junio se fue. Pero que cómo argumentó que te dejaba. ¿Por qué te dejaba? ¿Qué le fastidiaba de ti? Ah, no. No me dio cuenta. Nos reunió a los tres. Nos reunió a los tres y nos dijo que se iba sin dar explicación. Entonces, pero dime tú, ¿qué sospechas que pasó? Yo sospechaba que estaba con otra. Vale. ¿Cuántos años con él? ¿25 años? O sea, que tardaste en tener familia, ¿no? Es que empezamos con... Yo tenía 15 años cuando empecé a salir con él. Como novio. Ya. ¿Tienes relación con él a través de los muchachos o no? No. Ha hecho dos intentos de volver. Pero me ha engañado. Vamos, me ha mentido y yo lo he creído. Y ya después de esta última vez no quiero... A ver, aclárame eso. Él ha intentado volver. ¿Y cuál es el engaño? ¿Y cuál es el engaño? Pues que me decía que ya no estaba con la otra. Y la primera vez cuando vino, vino el año pasado en mayo. Y en agosto me dijo que no me quería. Y ahora este año volvió. En febrero empezó a rondarme. Y a final de mayo pues cogió y se fue sin volver a darme una explicación. Nada más que se volvió ahí con ella. No sé si es que ella lo dejaba porque le pedía explicación. Vale, vale, vale. No te preocupes de lo que pasó. Ya con eso que tú me has dicho yo ya estaba. ¿Cuántos hermanitos tenías tú de niña? ¿O sois? Dos. Somos tres. ¿Tú qué número hacías? Tercero. Y cuéntame, ¿el mayor era un chico o una chica? Cuéntame eso. Chico, chica y yo. Chico, chica y tú. ¿Cuánto te llevas con el hermano mayor? Once. ¿Y con la niña? Seis. Seis. Imagínate que tienes cinco añitos. Ya habrás oído esto porque esto es ya un clásico. Imagínate que tienes cinco añitos. Y yo soy un amigo tuyo también de cinco añitos. Y nos vamos a tu casa a merendar después del cole. Y mientras estamos merendando, yo dejo la merienda, me levanto, miro la habitación, un poco la casa, vuelvo y le digo a la niña que eres tú, ¿qué tal se vive aquí? ¿Estás contenta? Y la niña, ¿qué me dice? No mucho. Procura no pensar las respuestas porque si piensas las respuestas, las estás analizando. Y un niño no analiza. Un niño es muy temperamental y muy directo. Entonces, procura no pensar esto. ¿Qué es lo que te molesta de la casa? Hay peleas. No me siento... Hay peleas, está bien. Hay peleas, está bien. Peleas de tus padres, claro, ¿no? Sí. Vale. Yo te pregunto, ¿qué edad te llevas con tu hermano mayor? Bien. ¿Y con la niña, con tu hermana? También. Entonces, ahora me coges de la mano, me llevas a donde está tu padre, a la habitación donde está, al sillón donde se sienta cuando está en casa, y sin que él nos vea, me dices, este es papá y papá es... Y me dices lo que la niña piensa de papá. Lo quiero mucho. Es bueno. Es bueno, papá, papá es bueno, vale. Y vamos donde mamá, y me dices, esta es mamá y mamá es... Mandona. Mi mamá es Mandona, vale. Ahora dices conmigo, ¿en algún momento de mi vida? En algún momento de mi vida. Espera un momento. Cuando te juntaste con este hombre, ¿qué fue lo que te gustó de él? Yo creo que fue porque mi padre se acababa de morir y lo puse como sustituto. Lourdes, Lourdes, mi niña, yo, delante de mí, no se va a engañar nadie, porque podrías haberte cogido al barredero, o te podrías haber cogido una mujer, ¿qué te llamó la atención de él? Porque le elegiste a él, y fíjate si le elegiste que has estado 40 años, ahora tienes tanto dolor que no puedes ver nada bueno en él. Claro, evidentemente que lo viste. Tú no tienes dos hijos con una persona si no le quieres. Venga, mi niña, anda, tira para arriba. ¿Qué quieres, estar amargada o ser feliz? Anda, por favor, no quiero verte así. Venga. ¿Qué te gustó de ese muchacho? Pues la forma de ser, la forma de ser. Sí, ¿cómo era? Pues... Yo creo que porque me rondaba, tenía detalles conmigo. ¿Ves? ¿Ves? Parecía que me quería. Eso es. Parecía que me quería, y yo podía estar a gusto a su lado, porque sentía ese cariño. Sí. Anda, te lo tengo que decir yo, y no estaba ni en granada, que ya, te lo tengo que contar yo. Vaya. Y últimamente, ¿qué pegas le ponías a este muchacho, antes de que se fuera él? Yo estaba con una depresión gorda, y entonces pues no le hacía caso. Tenías una depresión que te iba mal en la vida. Pues la verdad es que nada. Qué grande eres. Venga, le eres de mi niña. Estaba gorda. Te voy a decir yo, te lo voy a decir yo. Espérate, te lo voy a decir yo. Ya no sentía la compañía de mi marido, y sin ella la vida no tenía sentido. ¿Podría ser eso? Yo no lo sé. Podría. Seguro que sí. ¿Me das la razón para que me calle o qué? No, 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 no. No, éramos compañeros de piso. Vas bien, lo estás haciendo genial. Pero no llores, me cago en la leche. Venga, Lourdes. Ya sabía yo qué tenía que hacer contigo, básico. Date tranquila, mi niña. Tú dices, ¿en algún momento de mi vida? En algún momento de mi vida. Debí tomar una decisión. Vente conmigo, Lourdes. Vente conmigo con total determinación. ¿Vale? La pena la vamos a dejar un ratito. Porque la pena, ¿sabes qué es la pena? Un homenaje al ego. Un homenaje a creernos que todo esto es verdad. Y no lo es. Así que déjate la pena. El martirio no es santo. El martirio no va a hacer que esto funcione más. Sino la decisión tuya. Y la confianza en lo que estamos haciendo. Así que vente arriba. Tú dices, ¿en algún momento de mi vida? En algún momento de mi vida. Debí tomar una decisión equivocada. Debí tomar una decisión equivocada. Porque perdí el amor de mi marido. Porque perdí el amor de mi marido. Y eso me quita la paz. Y eso me quita la paz. De la misma manera que tomé esa decisión que no recuerdo. De la misma manera que tomé esa decisión que no recuerdo. ¿Ahora puedo tomar otra? Ahora puedo tomar otra. Y este es el momento que he elegido para hacerlo. Y este es el momento que he elegido para hacerlo. Ayúdame, padre, a recordar el instante. Ayúdame, padre, a recordar el instante. En que juzgué sin amor a una criatura tuya. En que juzgué sin amor a una criatura tuya. Y decreté esta pérdida de cariño que experimento. Y decreté esta pérdida de cariño que experimento. O quizá yo misma obré sin amor con alguien. O quizá yo misma obré sin amor con alguien. Y la culpa me ha traído estas consecuencias. Y la culpa me ha traído estas consecuencias. No lo puedo recordar. No lo puedo recordar. Por eso estoy aquí a pedirte ayuda. Por eso estoy aquí para pedirte ayuda. Tal vez ocurrió cuando era niña. Tal vez ocurrió cuando era niña. Y vivía en mi casa con mis padres y hermanos. Y vivía en mi casa con mis padres y hermanos. Tal vez allí aprendí. Tal vez allí aprendí. Que yo no podía sostener el amor de las personas que me rodeaban. Que yo no podía sostener el amor de las personas que me rodeaban. Tal vez allí aprendí. Tal vez allí aprendí. que el amor en la pareja se acababa que el amor en la pareja se acababa o quizá o quizá que no era merecedora del amor para siempre que no era merecedora del amor para siempre no puedo recordar no puedo recordar pero quizá fue de más mayor o quizá fue de más mayor que yo dejé sin mi cariño a alguien que yo dejé sin mi cariño a alguien Y me dio culpa. No lo puedo recordar. Por eso te pido que entres en mi mente. Y busques ese instante en el que me asusté. Ese instante en el que me asusté. Y cometí esta tontería. De pedir lo que estoy viviendo. Háblame de una manera que te pueda entender. Porque quiero recuperar mi paz. ¿Qué te ha venido a la cabecita? Pues me ha venido una situación con el marido de mi hermana. ¿Le la vas a contar? Sí. Mi madre se fue a Madrid. Porque ellos vivían en Madrid. Y él se vino a Granada. Y yo no me fiaba de él. Y Gerardo también había venido. Porque era militar. Y entonces yo no me fiaba de Paco. Y le dije no te vayas hasta que yo esté encerrada en mi habitación. Y cuando fui a correr la cortina para decirle vete Gerardo que ya estoy aquí. Me encontré a mi cuñado desnudo. Mi niña, eso no tiene que ver con lo que estamos. Espera que yo lo vaya a entender. Porque si no, no te entiendo. Gerardo es tu esposo. Y Paco, tu cuñado. Entonces, tu madre se iba para Madrid. ¿Y quién venía para Granada? Paco. Paco, tu cuñado. Pero estaba también tu esposo por ahí, ¿no? No, era un novio. Él no estaba. No estaba. Eso no pasa nada. Eso no tiene nada que ver. Si es como me lo has contado, no tiene nada que ver. Si tuviste con él algo, puede ser. Pero si es como me lo has contado, no tiene nada que ver. Si tuviste con él algo, te puedo dar culpa o algo. Pero si me lo has contado tal y como es, no. No, también me viene a la mente cuando todos los veranos me iba con mi abuela. Porque en casa de mis padres, pues no me sentía. Había mucha necesidad y me tenía que ir con ella. Y yo encontraba el consuelo que no tenía en mi casa. No encontraba con mi abuela. ¿Necesidad económica o necesidad de paz? Económica y de paz. Y niña, estás un poquito cerrada. Mira, escucha. ¿Qué pasa? Bueno, es la preferida de tu padre, ¿no? ¿Desde cuándo empezaron a romperse las relaciones con tu esposo? ¿Cuánto tiempo estuvisteis bien? Pues, 38 años. Y a partir de los 38 años, ¿él dejó de visitar tu cama? Él se apañaba solo. Yo trabajaba, él no. Él se acostaba muy tarde. Y yo me acostaba temprano porque tenía que madrugar. Ahí, mi niña, hay algo que no estás contando. ¿Y cuándo tú pillaste la depresión? Porque hace... ¿Cuánto tiempo que se ha ido? He sido una persona depresiva desde que me pasó lo de mi cuñado Paco. ¿Qué pasó ahí? ¿Le viste desnudo? Anda que no hay estatuas desnudas por ahí. No pasó nada, ¿no? Escorriste la cortina. Pero estaba en mi dormitorio. Y me asusté. El orden, mi niña. No, no. No. No hay algo que no estás diciéndome. Nosotros hemos unido las mentes. Tu mente y la mía. Y me dice que no. Que hay algo que lo tienes ahí. Pero no lo ves. No. Yo no digo que él me lo estás escondiendo a propósito. Pero que desde luego tienes miedo, sí. ¿Tu padre? ¿Tú saliste de tu casa? ¿Con qué edad es? ¿Con qué edad? Con 23 años. Pero mi padre se murió cuando yo tenía 14. 14 años. ¿Qué pasó cuando viste a tu cuñado ahí desnudo? ¿Cómo se resolvió aquel asunto? Pues me fui corriendo a la casa de mi novio. ¿Y tu novio cómo reaccionó? Pues cabreado. Pero no fue a por él ni nada, ¿no? Simplemente se enfadó, ¿no? No. No. O sea, que no hubo más. Se rompieron las relaciones familiares con mi hermana. Y de su familia con la mía. Con tu cuñada sería, ¿no? O con tu hermana, ¿no? Con mi hermana. Y la familia de mi novio no quería cuentas con mi familia. Cuando nos casamos, no se celebró la boda porque no había buena relación. O sea, no hubo comida. ¿Qué falta a ti ahora sin él? Parece que estás muy dolorida, pero... Tengo mucho sentimiento de culpa. Ah, amiga. ¿Por qué? Porque siento como que he sido yo la que ha dado pie a que se rompa la relación. ¿Y de qué manera? Pues con dejadez. ¿Por dejadez o por otra cosa? Tú eras la niña pequeña, la mimada de tu padre. La reina de los mares. Tú quizá querías obtener algo más de lo que te daba tu marido. Y empezaste con pequeños chantajes. Probablemente sexuales. Yo lo complacía en su historia. Yo lo complacía en su historia. Vale, vale. Yo vale. No sé, yo no sé. A mí me tienes que ayudar. Entonces, yo estoy diciendo lo que a mí me puede venir a la cabeza. Entonces, si tú lo complacías, ¿por qué tienes culpa de pensar que ha sido por ti que se fue? Si tú lo complacías. Pero de un tiempo a esta... O sea, yo al principio sí. Pero después ya llegó un momento en que no me apetecía. No me apetecía tener relaciones sexuales, ¿por qué no sentía nada? No me apetecía tener relaciones sexuales, ¿por qué no sentía nada? Si no pasa nada, porque no te venga. Pero es que estás como bloqueada para arreglar la situación. Tú di conmigo. Si se ha de arreglar las cosas. Si se ha de arreglar las cosas. Tiene que ser a mi manera. Tiene que ser a mi manera. ¿Cómo sientes eso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Yo todo el rato me está viniendo eso, ¿eh? Que eres la niña pequeña de tu padre en la preferida a la misma edad. La reina de los mares. Y tiene que ser así. Si no, tú no das tu brazo a torcer. Y las lágrimas que te han salido a ti antes, no eran... No las sentía como de pena, sino como frustración. Hay algo que no me ha salido bien. En mi estrategia algo no me ha salido bien. Y las personas que están... Que no les llegan las cosas es porque les pasa esto. Tiene que ser como yo. Que venga y se arrodille. Que venga y se arrodille. Y pague por el daño. Y así no son las cosas, mi niña. Yo quiero. Yo quiero arreglarlo. Yo quiero arreglarlo. Yo quiero tener paz. Yo quiero encontrar la paz. Dime que tengo que hacer, José Luis. Ya lo estás haciendo. Lo estás haciendo. Tienes que guiarme. Yo solo no sé dónde voy. Pero los dos lo podemos hacer. Yo quiero. Yo quiero hacerlo. Vale, mi niña. Una cosa es que lo quieras desde el consciente. Y otra cosa es que el inconsciente tengas ahí muchas cosas metidas. Imagínate que estás tú sola como ahora en casa. Pero que no se está viendo nadie. Y estás acordándote de... ¿Gerardo se llama tu marido? Te estás acordando de él. Echándole de menos. Y recordando lo que has perdido. Echándote la culpa por no haber estado más atenta de él. Por haberle chantajeado. A mí la palabra chantaje. Las personas somos muy hábiles para... Sobre todo en los matrimonios. Que sabemos que es lo que le duele al otro. Meter cada día una astilla, una astilla, una astilla, una astilla. Eso lo hacemos en todas las parejas. Entonces, pues... Luego vienes diciendo... Caray, ¿por qué he metido tanto? ¿Por qué he metido tanto? Sí. Bueno, está... Digo, ¿a dónde iba yo? Pues imagínate que estás ahí sola. Y te estás acordando con amargura de la separación. Y de repente te das cuenta que te has sentado encima de algo duro. Que se te está clavando en la pierna. Y al sacarlo, ves que es un álbum de fotos. Y hay fotos familiares. Encuentras niña. Con tus primos, con tus hermanos. De más mayor, siendo ya adolescente. En el colegio. Con los primeros chicos. Tienes fotos con tus padres en la playa. En un cumpleaños. En el colegio. Fotos diferentes. Y te pones a ver las fotos y me muestras una foto. Tienes la atención. Eliges una. Me viene una de... Con prima. En una ocasión que vinieron unos tíos míos de Mallorca. Dime cómo era la foto. ¿Dónde estabais? En la playa. En tu casa. En el comedor. En el patio. En la puerta de mi casa. De mis padres. En la puerta de tu casa. Un tío. Soltero. Mío. Que se llama. Que aún vive. Y unos cuantos primos. Me tienes que describir la foto. ¿Dónde estaba el tío? ¿Dónde estabais vosotras? ¿Todas las que sois? Venga. ¿Cuántas sois? No las veo bien. Estamos. Una, dos, tres, cuatro. Aproximadamente. Tampoco te preocupes. Seis. Seis. ¿Y dónde estaba el tío puesto? De pie. En medio. En medio. Vale. ¿Y tú en qué lado estabas? Abajo agachada. Abajo agachada. ¿Había alguien más agachado contigo? Sí. Prima. Tus primas. ¿Y de pie había también? Sí. Tú miras la cara de tu tío. ¿Estaba contento? Sí. ¿Y la cara de tus primas? ¿Estaban contentas? ¿Había alguna triste? No. Están todas. Estamos todos contentos. ¿Y tú también estabas contenta? Creo que sí. Pero no. Este tío también me quería mucho. Has dicho antes, todas estábamos contentas. Tú dices conmigo. ¿En la familia? En la familia. No hay paz ni armonía. No hay paz ni armonía. ¿Tienes que salir? ¿Qué? Tengo que salir. ¿Tienes que salir? Tienes que salir. ¿De la familia íntima? De la familia íntima. Para encontrar la paz. Para encontrar la paz. Y el amor. Y el amor. ¿Dentro? Dentro. Solo hay carencia. Solo hay carencia. ¿Cómo sientes eso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Bueno, ¿qué ha costado sacar eso? Madre mía. ¿Qué ha costado sacar eso? ¿Te ibas a casa de la abuela? Porque había dificultades económicas y afectivas. Sí. Venga. Vamos a sacar esto. Tú dices conmigo. ¿Entrego a la expiación mi decisión equivocada? Entrego a la expiación mi decisión equivocada. Que en la familia solo hay sufrimiento. De que en la familia solo hay sufrimiento. ¿Entrego a la expiación mi decisión equivocada? Entrego a la expiación mi decisión equivocada. Que en la familia solo hay soledad. Que en la familia solo hay soledad. ¿Entrego a la expiación mi decisión equivocada? Entrego a la expiación mi decisión equivocada. Que la familia es un lugar de desencuentros. Que la familia es un lugar de desencuentros. De fracasos. De fracasos. De proyectos frustrados. De proyectos frustrados. ¿Entrego a la expiación mi decisión equivocada? Entrego a la expiación mi decisión equivocada. Que en la familia íntima no hay ni paz ni cariño. Entrego a la expiación mi decisión equivocada. Que los vínculos de la familia son inexistentes y acaban volviéndose contra una misma. Entrego a la expiación mi decisión equivocada. Que si quieres vivir en una familia, tienes que acostumbrarte al desprecio y a la soledad. Entrego a la expiación mi decisión equivocada. Que en la familia es donde se manifiestan los resentimientos. Que en la familia es donde se manifiestan los resentimientos. Las luchas internas. Y las luchas internas. Las venganzas. Las venganzas. Entrego a la expiación mi decisión equivocada. Entrego a la expiación mi decisión equivocada. Que vivir en familia. Que vivir en familia. Mata el amor. Mata el amor. ¿Cómo sientes esto? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Del uno al diez? Ocho. Ah, sí. Muy bien. Ocho. ¿Dónde estaba el amor de tu familia? Que te tenías que ir con la abuela. ¿Dónde estaba el amor en tu familia cuando tu cuñado se metió en tu dormitorio? ¿Ocho o doce? O veinticinco. Y luego dice que me ayudas. ¿No ves que todo lo que yo digo es lo que tú me dices? Ocho dice. Cuando tú estabas echándote fuera porque tú no querías tener relaciones con tu esposo. Ocho dice. Tú dices conmigo, dices, yo aceptaré el milagro. Yo aceptaré el milagro. Solo si los demás tienen la culpa. Solo si los demás tienen la culpa. ¿Verdadero o falso? Sea honesta. Verdadero, verdadero. ¿Te das cuenta? Ay, que yo quiero la paz, José. Que yo quiero la paz. Ya te puedes desnudar, ¿eh? De esa historia que has venido aquí a esto. Ya te puedes desnudar. Te voy a dar otra oportunidad para probar, para el sobresaliente. Así que estate atenta. ¿Entrego a la expiación mi decisión equivocada? Entrego a la expiación mi decisión equivocada. Que la familia es un desierto de cariño. Que la familia es un desierto de cariño. Que las parejas matan la convivencia. Que las parejas matan la convivencia. Y se convierten en enemigos. Y se convierten en enemigos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Del 1 al 10? 25. Dices conmigo, de la misma manera. Con fuerza, ¿eh? Y déjate las lágrimas ahora. De la misma manera. Que tengo estas ideas en mi mente como si fueran ciertas. Que tengo estas ideas en mi mente como si fueran ciertas. Y ha dirigido mi vida hasta ahora. Y ha dirigido mi vida hasta ahora. Y ha roto las relaciones en mi familia. Y ha roto las relaciones en mi familia. En mi pareja. En mi pareja. Ahora las entrego al Espíritu. Ahora las entrego al Espíritu. Junto con mis culpas. Junto con mis culpas. Porque sé que si se lo permito. Porque sé que si se lo permito. Anulará todas las consecuencias que me ha traído hasta ahora. Anulará todas las consecuencias que me ha traído hasta ahora. Anulará todas las consecuencias que me ha traído hasta ahora. Y decido hacerlo. Y decido hacerlo. Y le pido. Y le pido. Que tome una nueva decisión. Que tome una nueva decisión. Que ocupe el lugar de las que le entrego. Que ocupe el lugar de las que le entrego. A favor de Dios por mí. A favor de Dios por mí. Que me traiga la paz. Que me traiga la paz. A mí. A mí. A mi esposo. A mis hijos. A mi esposo. A mis hijos. Al resto de mi familia. Al resto de mi familia. A todas las personas que me rodean y me ven. A todas las personas que me rodean y me ven. A todas las mujeres abandonadas por su esposo. A todas las mujeres abandonadas por su esposo. Que nos traiga la paz. Que nos traiga la paz. ¿Cómo estás? Bien. Mejor. O bien. Mira. Una sonrisita se le ha puesto. Me tienes que decir si estás mejor o peor. Porque si no me dices bien. Ya estás bien. Bien estabas. Estás mucho mejor. Tienes que agradecer esto. Diciéndolo. Y permitiendo que se exprese. Porque el agradecimiento es lo que te lleva a ti el milagro. Y el agradecimiento es lo que va a dejar aquí. Tú dices conmigo padre. Era tus ojitos. Padre. ¿Me confundí con una niña? ¿Me confundí con una niña? Que pensó que el amor estaba ausente de la familia. Que pensó que el amor estaba ausente de la familia. Que la convivencia rompía el amor. Que la convivencia rompía el amor. Que la proximidad rompía la armonía. Que la proximidad rompía la armonía. me confundí con una niña me confundí con una niña que creyó que había que buscar fuera que creyó que había que buscar fuera la paz que en el matrimonio no había la paz que en el matrimonio no había y me identifiqué tanto con ese personaje y me identifiqué tanto con ese personaje que estoy viviendo su vida en lugar de la mía que estoy viviendo su vida en lugar de la mía y ahora no sé quién soy y ahora no sé quién soy Padre, en algún momento me equivoqué Padre, en algún momento me equivoqué Y me dejé engañar a sabiendas por mi falsa identidad Y me dejé engañar a sabiendas por mi falsa identidad Con la pretensión Con la pretensión De ser yo la reina de mi vida De ser yo la reina de mi vida De dirigir yo mi vida y mis pensamientos De dirigir yo mi vida y mis pensamientos Y lo he estropeado todo Y lo he estropeado todo Padre, hoy vengo a devolverte mi mente Padre, hoy vengo a devolverte mi mente La he llenado de ideas absurdas La he llenado de ideas absurdas Que han roto la paz en mi familia Que han roto la paz en mi familia Y en mi matrimonio Y en mi matrimonio Entra en mi mente, Padre Entra en mi mente, Padre Libérame de los juicios que acepté de niña Libérame de los juicios que acepté de niña Sobre la estabilidad de la familia Sobre la estabilidad de la familia Sobre el confort de la familia Sobre el confort de la familia Y el amor entre sus miembros Y el amor entre sus miembros Entra en mi mente, Padre Entra en mi mente, Padre Y libérame de la creencia que todavía está activa Y libérame de la creencia que todavía está activa Que solo desacuerdos Que solo desacuerdos Y desencuentros Y desencuentros Forman la pareja y la familia Forman la pareja y la familia Libérame, Padre Libérame, Padre De ese pasado angustioso que arrastro De ese pasado angustioso que arrastro Y que yo teñí de tinta negra Y que yo teñí de tinta negra Y que lo he trasladado hasta mi propia familia Y que lo he trasladado hasta mi propia familia Libérame, Padre Libérame, Padre Párate para arriba De ese pasado de niña Ese pasado de niña Que todavía está activo en mi mente Tienes que decirlo con fuerza Con las ganas de soltar eso Libérame, Padre Libérame, Padre De ese pasado que arrastro De ese pasado que arrastro Inútil Inútil Doloroso Doloroso En el que he creído hasta ahora En el que he creído hasta ahora Con más fuerza que creo en mis manos Con más fuerza que creo en mis manos Arranca de mi mente, Padre Arranca de mi mente, Padre Esos pensamientos Esos pensamientos Que convierten a mis hermanos A mi familia Que convierten a mi familia En enemigos míos En enemigos míos Sospechosos Sospechosos Y que rompen mi confianza en ellos Y que rompen mi confianza en ellos Libérame, Padre Libérame, Padre De todo lo que he creído hasta ahora De todo lo que he creído hasta ahora Y que ha destrozado a mi familia Y que ha destrozado a mi familia Libérame, Padre Libérame, Padre De lo que no concuerda con tu voluntad De lo que no concuerda con tu voluntad Porque quiero recuperar mi paz Porque quiero recuperar mi paz Y encontrar el camino de regreso a casa Y encontrar el camino de regreso a casa ¿Cómo está mi niña? Mucho mejor Y te me vas enseguida que te dejo A llorar otra vez Pero bueno, será posible Ya que me respira ¿Tú sabes lo sencillo que es arreglar esto? No te puedes imaginar Lo estás haciendo bien Estoy peleando contigo Como un dentista con una muela Pero te la voy a sacar Venga, pon ahí a tu marido Gerardo, ¿no? ¿Se llama Gerardo? Le pones ahí y hablas con él Y dices, ahora te veo Ahora te veo Me empeñé en romper la relación entre los dos Me empeñé en romper la relación entre los dos Y lo he conseguido Y lo he conseguido Y ahora estoy triste Y ahora estoy triste Dolorida Dolorida Y sin recursos Y sin recursos Y eso ha hecho que pidiera ayuda Y eso ha hecho que pidiera ayuda Y esa ayuda me ha mostrado Y esa ayuda me ha mostrado El móvil oculto de nuestra separación El móvil oculto de nuestra separación Te he echado la culpa durante siempre a ti Te he echado la culpa Durante siempre a ti Pero hoy me he dado cuenta Pero hoy me he dado cuenta De la locura de mis pensamientos de niña De la locura de mis pensamientos de niña Me ha asustado Me he asustado De las creencias que me llegan desde la infancia De las creencias que me llegan desde la infancia Y que las he traído hasta nuestro matrimonio y que la he traído hasta nuestro matrimonio. Hice un plan para vivir en el que tenía que haber desencuentro en nuestra familia porque así creía que eran las cosas. Y tú me hiciste el favor de ayudarme a cumplir con mi deseo. De ayudarme a cumplir con mi deseo. Sacrificaste tu amor por mí. Para darme la razón. Tu manera de amarme has sido abandonándome. Hoy lo he visto todo. Y desde la libertad que tengo y desde la libertad que tengo por haber entregado mis ideas locas a la expiación vengo a darte la libertad a ti también. Ya no necesito que camines fuera de la familia. Ya no necesito que camines fuera de la familia. Que seas un desterrado de la familia. Que seas un desterrado de la familia. Ahora te doy la libertad. Ahora te doy la libertad. Para que muestres dentro tu amor. Para que muestres dentro tu amor. Porque estoy dispuesta a mostrarte el mío. Porque estoy dispuesta a mostrarte el mío. Por eso en este instante. Por eso en este instante. Entrego al espíritu. Entrego al espíritu. Esa parte que puse en ti que es mi falsa creación. Que pongo en ti. Esa parte que puse en ti que es mi falsa creación. Esa parte que puse en ti que es mi falsa creación. Para la separación, el desencuentro y el desamor, y sé que te liberarás de estos roles feos que te adjudiqué para mí. Porque ya no quiero que el pasado viva con nosotros, ni influya en nuestras relaciones. Por eso en este instante, desde la paz que pido para mí, te bendigo con ella. Porque he aprendido que de este asunto, o seguimos presos como hasta ahora, o nos liberamos ahora mismo juntos. O nos liberamos ahora mismo juntos. ¿Cómo está la degrana? ¿Habéis visto el soplido? Oye, tú eres de alma a tomar, ¿eh? Quería hacer dos psicoterapias, tú te has comido el tiempo de las dos. Válgame Dios. Ya me puedes mandar una foto con tu marido dentro de unos días. Que me valga la pena este ratico que he echado contigo. Mira, yo no sé, ¿tienes un papelito para escribir o algo ahí? ¿Tú sabes lo de las píldoras mías? Sí. ¿Lo sabes? Bueno, pues si lo sabes, ahora te lo vas a tomar en serio. Pero si me la... Venga. Esto ya lo entregué, escríbetelo, escríbetelo. Esto ya lo entregué. Dios no quiere que sufra por esto. Y quiero ver el milagro que esta situación tiene para mí. Quiero ver el milagro que esta situación tiene para mí. Ahora es que te las puedes decir porque has hecho ahora la entrega, la expiación de las locuras de la niña. Y quédate ahora mismo recogida, dando gracias al Espíritu por esto, por tu liberación. Da gracias por tu liberación. No tienes que hacer nada. Se moverán las cosas en tu casa. Pero sigue pidiendo ver el milagro en lugar de la separación. Búscate un mala. No sé dónde vives. En las librerías espirituales. Te lo puedo decir. ¿Tienes o no? De ti. ¿Perdona? ¿Qué? Que me lo han regalado una persona y viene a través de ti. O sea que... Que se lo di yo. Pues mi niña, a usarlo. Te pones a pedir ver el milagro cada vez que te sientas que tuvieras un desastre. Tú dices, no quiero ver el desastre, quiero ver el milagro. No quiero ver la soledad, quiero ver el milagro. No quiero ver mi culpa, quiero ver el milagro. No quiero ver la separación, quiero ver el milagro. Y te pones ahí y no hasta que te quedes en paz. Y si necesitas dos vueltas de mala, le das dos vueltas de mala. Me estoy quedando hasta sin batería en el... Aquí en el... En el ordenador. Pero de todas las maneras es peor que me he quedado sin tiempo. Yo no puedo hacer nada más, o sea, no puedo hacer nada más. Ya he acabado con lo que tenía que hacer. Por favor, cuida esto, Lourdes, que estaba muy enganchado. Cuida esto. Yo te digo una cosa y tú me la repites a mí. Lourdes, todos tus pecados te han sido perdonados y los tuyos junto con los míos. ¿Me dices, José Luis? José Luis, todos tus pecados han sido perdonados y los tuyos junto con los míos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quédate ahí. La entrevista es a las nueve, sí. Y ahora tengo otra cosita para hacer. Me tengo que salir corriendo. La entrevista es en Instagram. Ya por ahí lo viene. Escuchar un momento para que sepáis que tenemos la escuela que empezamos el martes este que viene, que es Marte Santo. Empezamos el Marte Santo y el Miércoles Santo. Por si alguno quiere aprender a hacer esto para su provecho y el provecho de los suyos. Porque aprender a hacer el perdón de Dios es la única cosa que tenemos que aprender. Hacer el perdón de Dios. Nunca hay la culpa sobre nadie, ni sobre nosotros mismos. Lo que sí hay es un montón de errores que nos están quebrando la vida. Y es difícil, por nuestra cuenta, hacerlo solos. Entonces, más vale que vayamos aprendiendo esto y recojamos todos los errores de nuestra mente y los entreguemos al Espíritu. Lo tenemos que hacer por separado y juntos, porque es un camino que tenemos que abrir entre todos. Ahora es una senda pequeña y nos vamos saliendo de ella y nos equivocamos. Y hace falta gente que aprenda este camino. Solo hay que aprender este camino, el camino del perdón. Me voy corriendo. Gracias a los que habéis estado aquí y os espero ver en la escuela. Muchos ya los veo que son repetidores. Ahí repiten y no porque se sorprendan. Repiten porque ¿dónde van a ir? Bueno, un milagro para todos vosotros, en nombre de Jesús. Y espero que los que habéis levantado la mano, pues os haya servido también a la que tenía también problemas con las relaciones y con todo. Y que todos hayamos visto que hay un camino. El camino del perdón. Seis felices. Milagrito para todos vosotros, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Un milagro para todos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Un milagro para todos. Gracias.